Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. La situación que ocurre en San José de Fragua también al parecer tiene problemas de narcotráfico y estos son los responsables sujetos de la Carolina Ramírez o sujetos que están allá disputándose esa línea y ese corredor de narcotráfico entre los comandos de frontera y la Carolina Ramírez que son los que tratan de controlar esa situación de narcotráfico. El resultado importante de este Consejo de Seguridad es la unión institucional para que en cabeza del gobernador, en cabeza del departamento de policía y lógicamente el comandante de la brigada, todos unidos en contra de estas acciones que nos dejan enlutado al departamento del Caquetá y que son situaciones aisladas que se presentan y que vamos con las tropas y con el trabajo conjunto, coordinado, interagencial, interinstitucional, a lograr derrotar y a lograr darle la tranquilidad a los caqueteños porque se lo merecen. Efectivamente ya se incluyeron tropas del Batallón Huepi en el sector y tropas del Batallón Juanambú en el sur del departamento para reforzar los dispositivos y hacer un acompañamiento permanente a las tareas que va a desarrollar de investigación nuestra Fiscalía y la Policía Nacional. Por su parte el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, lamentó los últimos hechos violentos que se generaron en esta parte del país y lamentó en el que haya muerto un suboficial del ejército y un soldado. Efectivamente acaba de concluir un consejo de seguridad extraordinario que fue convocado por la gobernación del Caquetá para tratar los temas que sucedieron ayer en Cartagena del Chairá, como fue la muerte de un suboficial del ejército y un soldado que fueron asesinados vilmente en este territorio de Cartagena del Chairá y la aparición de tres personas sobre la margen del límite del municipio de San José con Piamonte-Cauca. Estos hechos desde luego enlutan al departamento del Caquetá el fallecimiento de los hombres del ejército nacional. Sabemos de nuestra institución del ejército y de la policía el trabajo que han venido realizando en todo el departamento, los resultados que se han venido dando en todo el territorio del Caquetá, pero también entendemos la problemática de las exigencias que siempre atacan en un factor sorpresa donde es imposible, digamos, detectar esta clase de hechos. Por eso se convocó este consejo de seguridad para buscar algunas estrategias y seguir trabajando en pro de la seguridad del departamento y que no se siga enlutando el departamento y dañando la tranquilidad de todos los caqueteños. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de John Hernández, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.